¿Qué tal? Bienvenidos al cuarto video tutorial del curso de Spring, en este nuevo bloque como ya habíamos comentado en el vídeo anterior, vamos a tratar el tema de Ajax con Spring tratemos de resumir qué significa Ajax y cuál es la técnica de desarrollo que tiene bien cuando se habla de trabajar con Ajax en una aplicación web que significa que el navegador como cliente va a enviar una petición asíncrona es decir una petición al servidor en segundo plano por debajo por así decir entonces es una petición un request http asincrónico en segundo plano que es posible realizar ciertos cambios sobre la página sin necesidad de recargar esta página es decir por lo tanto la página se mantiene estática ya pero si realiza cambios sin recargar o iniciar una nueva petición web cuando me refiero a estática me refiero justamente a que no hay ningún tipo de recarga o redirección hacia otra página sino todo se lleva dentro de la misma y mejorando un poco la interactividad con el usuario velocidad y la usabilidad de las aplicaciones entonces Ajax es una tecnología asíncrona en el sentido de que los datos se solicitan al servidor y también se envían datos al servidor y se cargan en segundo plano sin interferir con la visualización ni el comportamiento de la página el lenguaje en que se trabaja básicamente el javascript y el tipo de petición es un xml http request entonces el envío y acceso a los datos y la solicitud se realizan mediante ese objeto que está disponible en todos los navegadores actuales ahora como tecnología o framework para utilizar el mejor o uno de los mejores es jQuery que es justamente el que vamos a utilizar bien veamos el ejemplo vamos a comenzar con el ejemplo ajax select cascada con formato html bien cuando hablamos de select cascada se trata de elementos o listas desplegables que son dependientes por ejemplo podríamos tener una lista un select de automóviles que corresponde a las marcas y si seleccionamos una marca luego nos muestra una lista dependiente con el modelo con el modelo de ese automóvil en el ejemplo que vamos a trabajar va a ser con países y con ciudades entonces vamos a seleccionar un país y nos tiene que mostrar una lista desplegable dependiente dependiente que serían sus ciudades bien veamos el ejemplo vamos a generar el proyecto con maven install luego lo vamos a ejecutar con run on server bien y acá lo tenemos entonces una lista select desplegable con los países y una lista select con ciudades ciudades está vacía sería la lista dependiente de países entonces la idea es que yo selecciono por ejemplo chile y me muestra la ciudad de chile si selecciono españa me muestra madrid barcelona sevilla y así con cada uno de los países cada país tiene sus propias ciudades bien esto funciona mediante una solicitud o request ajax una solicitud asíncrona en segundo plano y la vamos a implementar con gquery acá vamos a activar el complemento el firepack de firefox en el workshop se explica paso a paso cómo se instala este complemento en nuestro navegador el firefox y la idea acá es que nos muestra el detalle una consola con nuestra petición acá vamos a seleccionar por ejemplo chile y se envía una petición post hacia la url países cascada que sería nuestro controlador que recibe y maneja la petición asíncrona con ajax como respuesta nos entrega un select una lista con las ciudades en este caso de chile santiago villanmar concepción si seleccionamos por ejemplo españa se genera una segunda petición asíncrona con el select de españa bien analicemos un poco el código vamos a partir con estudiar la vista en este caso la vista países de donde está el select de los países y acá tenemos un formulario de spring con un model atribute por lo tanto va a estar mapeado a un objeto de comando que se va a llamar geolocalización form que va a contener básicamente el id del país y el id también de la ciudad y va a ser del tipo post luego vamos a tener dos elementos select uno para países y otro para ciudades cada uno va a estar mapeado al atributo a un atributo del objeto comando entonces países va a estar mapeado a país en el objeto comando y ciudad va a estar mapeado al atributo ciudad bien entonces cada vez que se selecciona un país en el en la lista va a gatillar un evento un evento onChank este evento onChank que lo que hace es invocar una función javascript que se encarga de implementar la petición ajax con jQuery entonces acá tenemos la función ajax va a enviar una petición del tipo post a la url países cascada esto es un request mapping hace un controlador y un método handler controlador países y método cascada este método cascada va a recibir un post y acá estamos enviando el id del país a través de ese id vamos a obtener las ciudades correspondiente a ese país y como respuesta nos entrega el html que contiene la lista con las ciudades entonces tal como vimos acá lo que nos entrega sería esta lista la lista dependiente ya con el html tal como lo vimos acá nos entrega este select con todas sus ciudades bien el html y el javascript con jQuery es bastante simple entonces para resumir un formulario Spring que tiene está mapeado a un objeto comando ese objeto comando contiene dos atributos el id del país y el id de la ciudad lo podemos ver acá geolocalización form tiene ciudad y país que corresponde al id es del tipo long por lo tanto es numérico bien y un punto muy importante antes de que se me olvide es agregar la librería javascript en la vista jcp países es importante para poder utilizar jQuery y su función AJAX es tener agregada dentro del HEAD de nuestro html un script que contiene esta librería o el API de jQuery veamos el controlador el controlador también es una implementación simple un request mapping a nivel de la clase países y un request mapping a nivel de de los métodos el primer método por defecto está mapeado a países y el segundo a cascada el primero es yet el segundo es post el primero lo que hace básicamente es cargar la vista países que la se define de forma automática por la URL ya que no se está especificando como nombre de vista lógica en el método sino al omitir el nombre de la vista automáticamente va a definir como el mismo nombre que el mapping en este caso países y la tenemos acá países.jcp y le pasa a los países que es lo que estamos viendo acá simplemente en las opciones del select le pasamos los países y nos dibuja la primera lista y pasamos el objeto comando que está mapeado al formulario luego cuando se envía mediante AJAX el ID del país como como atributo país va a estar mapeado al objeto comando entonces acá en cascada vamos a recibir el objeto formulario con el país entonces acá tenemos el objeto comando obtenemos el país que sería el ID vamos a una clase del modelo que implementa la lógica de negocio está implementada bien sencilla sin usar base de datos ahí vamos a usar el API de colección de Java los map para poder implementar esta lógica de negocio simulando como si fuera una base de datos con países y sus ciudades con el ID del país vamos a buscar las ciudades por el país ID y se lo pasamos a la vista acá también el nombre lógico de la vista se resuelve de forma automática mediante la URL cascada perdón países y cascada entonces si nos vamos a directorio países ahí tenemos la vista cascada esta sería la vista con la respuesta de la solicitud Ajax entonces acá tenemos un select y muestra las ciudades entonces acá vamos a tener una opción items con sus ciudades con su nombre ID bien faltaría estudiar un poco lo que es la clase service geolocalización service primero tenemos la interfaz con el contrato con métodos listar países obtener país por ID o buscar ciudades por país ID la implementación de esta interfaz es un componente de Spring que está anotado con service para representar que es un componente de la lógica de negocio de Spring tenemos el método init con post construct para poder bueno y acá se crea todo tanto los objetos países como las como sus ciudades y se relaciona acá tenemos el listar obtener países por ID y buscar ciudades por país ID todo implementado con el API de colección de Java con los mapas con los map entonces vamos a crear cada objeto país por ejemplo Chile con el ID 1 España con el ID 2 y así con cada uno de los países luego se guarda el país en el mapa de países junto con su ID correspondiente y luego por cada país se guarda en el mapa de ciudades sus respectivas ciudades se asigna en el mapa como como llave el ID del país luego un arreglo de las ciudades y así con cada una de ellas bien es una implementación bastante simple sin utilizar ningún tipo de persistencia simplemente el API de colección de Java utilizando mapas aunque también se podría hacer de forma muy sencilla con base de datos usando Internet y creando las tablas correspondientes países y ciudades con sus respectivos clases de mapeo Entity ahora veamos el ejemplo con con JSON ahora es bastante similar al ejemplo con HTML pero cambia el tipo de vista o la respuesta del AJAX es decir en vez de entregar un HTML ahora nos va a retornar un un resultado con las ciudades en formato JSON vamos vamos a generar el proyecto luego lo vamos lo vamos a desplegar en el servidor y acá lo tenemos visualmente es lo mismo es lo que cambia el mecanismo de la respuesta pero con la consola con el complemento el feedback ahí podemos analizar el tipo de respuesta por ejemplo si lo hiciéramos Chile y nos y nos retorna un el resultado como respuesta en formato JSON veamos el código lo primero es tener el controlador adaptado para para que la respuesta y la vista sea del tipo JSON ahí se tiene que anotar el método con response body y nos retorna el resultado que sería un list una lista con las ciudades una lista con las ciudades y de forma automática Spring con esta anotación va a convertir a JSON ahora sí es importante tener en la dependencia del POM XML el API de JSON entonces por acá tenemos acá está como dependencia JSON mapper entonces con esta librería y JSON y JSON mapper de forma automática con la anotación response body nos va a generar esta respuesta o vista en formato JSON esto es una forma de implementar otra forma sería con el tipo rest controller que también es Spring el rest controller es una combinación entre la anotación controller y response body entonces otra forma sería eliminar el response body y acá colocar el rest son dos son dos caminos que llegan a lo mismo son dos formas con el mismo resultado entonces el rest controller implementando un rest controller ya no es necesario tener que especificar el el response body en el método cascada ahora el problema acá para este ejemplo en particular es que el rest controller va a aplicar el response body para todos los métodos y acá necesitamos tener un método normal con una vista html y además tener un método que traje con json entonces en ese caso ahí es conveniente usar controller y usar response body solo en aquellos métodos que vamos a trabajar con ese tipo de respuesta ahora ahora si un controlador que maneja solamente expediciones json o rest en ese caso utilizamos rest controller ahora bueno y también un request body que sería como ahí estamos enviando también los datos en un formato json al servidor que sería el id el id del del país que va a estar que va a estar poblado dentro del objeto del formulario ahora veamos la vista que la vista también acá solamente vamos a tener la vista jcp países cascada obviamente no la vamos a tener ya que la respuesta es json y no es html entonces acá habría otro cambio en la implementación del javascript acá cambiamos el el id del país con un formato json especificamos el tipo json el content type es lo mismo application json este es el content type de la respuesta y el data type es de lo que estamos enviando y vamos a recibir como resultado el json por lo tanto mediante javascript con jquery obtenemos el select el select con nombre ciudad con nombre ciudad y por cada por cada ciudad dentro del json vamos a iterar y vamos a generar el elemento option y vamos a anidar cada opción cada ciudad dentro de la lista y todo esto implementado con doom que nos permite manipular los componentes y objetos html en este caso select bien eso sería eso sería todo respecto a ajax hay varios ejemplos más hay otro ejemplo utilizando ajax para que lo analicen y también estudien el workshop los ejemplos y cualquier duda lo revisamos en el foro les habló Andrés el profesor del curso hasta la próxima la próxima Gracias.